Hola Angelitos, bienvenidos a este nuevo vlog. Este vlog... Qué cansado es siempre estar serios. Hoy no vamos a estar serios. Hoy vamos a estar respondiendo 25 preguntas de nuestros clubes de fans. O sea, de los nuestros, o sea, los míos. Vamos a responder 25 preguntas. No sé si vamos a llegar a contestarlas todas en este vlog. Pero si no, obviamente vamos a poner una parte 2. Yo creo que la vida se trata de sonreír y este vlog es justamente eso. Así que, vámonos. Lo que tú eres para mí y hasta un poquito más. No sé cuándo fue la primera vez vi en donde, pero sí tenía como 3 años. La oficial tenía una maestra de ópera. Fue como un tipo de show de talentos donde estaban sus estudiantes. Entonces fui con mi hermano cantamos una canción. Y este, yo creo que ese fue el primer. Déjame ver qué artistas estoy escuchando ahorita. De los primeros, literal, de los más recientes, Antonio Aguilar, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Camarón de la Isla, The Weeknd y Taylor Swift. Es muy raro. Es muy raro. Antes era el pastor. Mis tacos, o sea, los tacos del pastor era como número uno. Pero madurar es saber que los tacos de bistec son mejores que los tacos al bistec. Entonces yo creo que, primero los de bistec, luego, los tacos esos del cochinito. Del cochinito, ya sé si ese restaurante de carmitas. Entonces primero, primero los de bistec, luego de carmitas y después el pastor. No te caen la venería. Es una vallana, por ahí, en algún lugar. Dice Rodrigo que ya está editado, pero nada más está esperando que yo lo saque. No sé si haga mucho sentido, pero tenemos muchísimos vlogs guardados. Entonces, quizás a destiempo, pero sí van a salir. Comenten si lo quieren ver. No ha salido la canción favorita de mi repertorio. Pero si tuviera que escoger una, tendría que ser una que no canto en los shows. Se llama Se Disfrazo. Esa canción me gusta mucho. Porque siento que soy yo. Edna es yo. Yo soy Edna. Siento que su actitud es padrísima. O sea, porque cachetea a todos así. Y también siento que de chiquita me molestaba muchísimo que me molestaran por mi pelo corto. Pero ahora como que yo soy parte de la que me molesta por mi pelo corto. Y eso me encanta. Yo tengo que hacer como mi versión de Edna Moda. Pronto va a salir una de esas. Si no cantaran, yo creo que sería como... Cocinera. O Interiorista. Me gusta eso. Híjole. Mi padre me enseñó. Yo creo que como a los 8 o 9 años empecé a aprender a hacer los ejercicios para poder lograr hacer un falsete. Yo creo que ya como a partir de los 10 ya lo sabía hacer. Dependiendo del lugar, pero la piña tiene lo suyo. Cuando no es tradicional la pizza, con piña. Cuando es tradicional la pizza, nada más este... Margarita. Mi abuelo. Mi abuela siempre va a ser alguien que voy a admirar mucho. La conexión que yo tenía con mi abuela es algo que siempre voy a valorar y nunca voy a volver a tener. El último libro que leí se llama La cocinera de Frida y todavía no lo he terminado, pero está muy bueno, se los recomiendo. Pues yo creo que todos saben que cocino, pero también soy hiperflexible. Esto está medio asqueroso, pero se me doblan los brazos hacia atrás así y todo el mundo dice que se ve rarísimo. Entonces cuando me pide mi maestra de yoga que estire los brazos, me dice, bueno, no tanto, no los estires tanto, te puedes los estirar. Yoga por floja. No, no es cierto, yoga a veces se me hace hasta más difícil que el gimnasio, pero por gusto y por salud mental, yoga. Yoga. Oler. O cocinar. ¿Saben qué? Scratch. Cocinar. He estado cocinando muchísimo. Recientemente aprendí a hacer pan, pero es como un pan en base de leche, es un pan, una receta japonesa. Una vez, soy muy dramática, ok, eso ya se lo saben. Pero una vez yo tenía creo que como unos seis años. Es una historia que mi mamá cuenta muy seguido porque como que enseña un poco mi personalidad. En la casa donde yo crecí en Los Ángeles había como un desnivel, un escaloncito y luego seguías caminando. Y una vez me caí y me pegué en el codo. Pero ya saben cuando te pegas en el codo y sale como ese nervio, suelta ese dolor por todo el brazo y siente. Entonces pues yo tenía como seis, siete años. Nunca había, gracias a Dios, experimentado un dolor tan fuerte. Entonces estoy yo llorando en el piso y viene mi mamá, Ángela, Ángela, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo nada más volteaba y le decía, me voy a morir, mamá, me voy a morir. Despertar, desayunar, bañarme, hacer yoga, bañarme. No, bañar. Es que yo me baño múltiples veces al día, eso es medio raro. Pero sí, luego alguna actividad con mi familia, o sea, ir a comer, viendo los pendientes con mi madre. Después de eso, cocinar y hacer la comida. Ver la tele, descansar, dormir. Dormirme temprano, por primera vez en la vida. Verdes. Madurarse. Saber que los chilaquiles verdes son mejores que los rojos. También los rojos tienen su corazón y están buenos, pero a mí me gustan los verdes, gracias. No, la verdad no tengo mucha fobia. Ah, ¿sabes qué? Sí, descubrí una fobia que era el no saber qué hay abajo de ti en el mar. Esa es una fobia. Pero aún así me meto al mar, o sea, si me toca, me toca, ¿no? Si me tengo que morir, me tengo que morir. Ya hice lo suficiente. Mi mayor sueño yo creo que es estar en paz. Y seguir creciendo y sacando más discos, teniendo una familia propia, o sea, teniendo mis hijos y así. Ay, me chocan. Híjole, híjole, no. Los animales, así como las ratas, las ratas, los ratones, los cuyos, los conejos, los aguantan. Pero los ratos y los ratones, híjole, me dan como... No lo hago. No, o sea, la verdad, sigo tratando de encontrar ese balance perfecto de mi vida personal y mi vida pública. Mucho porque yo siento que los tengo muy cerca y yo soy muy cercana con ustedes en muchísimos aspectos. Pero sé que también muchas de las cosas que a ustedes, a ustedes mis angelitos, les podría decir, si yo los saco en otro lado, pues ustedes saben cómo es la gente. Y si me inventan cosas que ni siquiera hago, imagínate que les cuente cosas y peor tantito, ¿no? Entonces, no sé, cada vez que me meto a las redes sociales, de verdad, me entero cosas nuevas de mí que no sabía, ¿no? O me entero de historias que cuentan de mí que nunca pasaron, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas digo, prefiero quedarme callada. Y cuando estoy en un tema con alguien, o mis amigos, o mis papás, o lo que sea, trato de mantenerlo muy en casa. Pero no sé, yo creo que en un futuro eso va a cambiar. Ojalá. Yo creo que cuando trabajo, estoy muy serio. O sea, cuando yo voy a trabajar, y eso lo pueden ver en mis vlogs así, sí, 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 puedo estar de súper chiste, jajaja, jijiji. Pero cuando termino, o sea, cuando yo empiezo a ensayar, ya no soy, así que como diría mi papá, ya no soy en casa. O sea, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ya me concentro más, guardo la voz, trato de, la verdad, no hablo, me pongo muy seria. Soy mucho más profesional en el sentido de que tengo 19, pero no puedo actuar de 19. O sea, yo tengo que estar hablando con el técnico, que no me gustó esta luz, esto, ¿por qué no llegaron las cosas a tiempo? O sea, ya tienen listos los vuelos, cuánta gente va a volar, los sueldos, todo eso es algo que yo manejo. Bueno, junto a mis papás, pero es algo que yo tengo que ver también. Entonces, pues obviamente no puedo andar haciendo chistes y no puedo ser tan divertida como normalmente soy cuando no estoy trabajando. El primer recuerdo es mi cumpleaños número 17. Lo pasé aquí en el rancho, era la pandemia. Pues mi familia y yo estábamos súper cercanas. Y mi cumpleaños fue de literal ocho personas y era mucho. Y la fiesta era como el último año de niñez, ¿no? Todo era rosa, todo era brillos, todo era así súper cool. Y me acuerdo que en la mañana fui a ver a mi abuelita y estuvieron ahí con ella y nos pusimos a ver caso cerrado. Me acuerdo que llegué y estábamos de fiesta y nos la pasamos súper bien. Y me llevó un mensaje de mi abuela que decía, muchas felicidades en tu día. Dijo, eres luz en el camino de tu abuela. Y eso es algo que se me quedó súper, súper fuerte. Yo no sé lo que hubiera hecho cuando ella falleció si no hubiera tenido ese mensaje. O sea, de verdad lo escuchaba todas las noches, todas las noches antes de dormir. Y a veces cuando estoy nerviosa o muy ansiosa, escucho eso. Porque pues ella terminó diciendo que yo era la luz en su vida, pero ella era la luz en la mía, ¿no? Entonces el escuchar ese mensaje siempre me tranquilizó mucho, me trajo mucha calma. Y yo creo que ese día fue uno muy bonito. ¿Siete años cumple tu nieta? ¡Muchita linda! En tu cumpleaños de Dios, lo maldito del justo, que Dios te lo va a dar. Lo más bonito es lo más bonito. Tiene que ser uno de Joaquín Sabina, que ella va a estar en su gira. Obviamente Luis Miguel. Y tengo muchas ganas de ir a un concierto de Natalia La Forca. Está haciéndonos unos conciertazos con Sinfónica padrísimos. Y se está yendo a Ámsterdam y Francia y todos lados y se me hace espectacular. Entonces, sí, Joaquín Sabina, Luis Miguel y Natalia La Forca. Yo creo que tienen que ser Alejandra Guzmán con Paulina Rubio. Hubo una canción de re... O sea, estuvo padrísimo en los shows de las dos, pero fue en el mismo. Increíble, me encantó. Taylor Swift. No manches, el concierto de Taylor Swift. Espectacular. Y La bichota, Carol G. Ese concierto me encantó. Por muchas razones, claro. Pero más que nada porque estaba Irán tocando el acordeón. Y tocó espectacular. Y te lo juro que la fuimos a ver. Y él y ver a una chavita de 19 años, o sea, era una chavita de mi edad, tocando tan padre en una gira de estadios. Y dándole ese lugar a México, a los nuevos talentos mexicanos, de verdad. Espectacular. Y más ser mujer y hacer eso, o sea, espectacular. Y pues, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Angelitos! Díganme si tienen más preguntas. Me gustó contestarles las cosas. Ojalá les quite algunas dudas. Comenten signos de interrogación. Comenten también qué otras preguntas les gustaría que contestaran. Y nos vemos a la próxima. Los quiero. Espero que tengan mucha luz. En su vida. Que se cuiden mucho. Que disfruten de su familia, de sus seres queridos. Jueguen mucho con sus perritos. Y échenle muchas ganas porque la vida es muy bonita. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!